¿Está bien? ¡Venga, som-hi! Aquí sí que salta ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! ¡Venga! ¡Venga, chau! ¡Venga, chau! ¡Venga, sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Venga, sal! ¡Venga! 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 ¡Songriñan los frenos, tío! ¡Venga! 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 Y ya está la vieja feta ¡Hostia! Ya las paremos Venga, sal No veo la radiación No veo la radiación No veo la radiación